Bueno, vamos a darles un... Ok, regresamos acá a Encuentro 920 y a mi canal en YouTube. YouTube, solamente búscame como Dr. Antonio Chávez, en Twitter, en Facebook, en Skype, en todas las redes sociales, siempre me vas a encontrar, en Google+, y en Google Search. Dr. Antonio Chávez, médico naturista desde hace 30 años. Y seguimos hablando, miren, yo les voy a proponer algo. Tenemos un producto naturista llamado Tabletas PW. Tabletas PW. Se van a tomar dos después del desayuno, dos después de comer y dos después de cenar. Esto sirve para bajar los niveles de azúcar después de que comen. Ya les dijimos que se les sube el azúcar después de los alimentos, por eso no se controlan. Entonces pueden tomarla para ayudar en el control del azúcar después de que... Cada comida, ¿no? Dos tabletas después del desayuno, comida y cena. Y les ayuda a quitarle las diarreas a aquellos diabéticos que dicen que están controlados. Pero tienen unas diarreas horrendas. Sí, pero que ahorita estamos hablando de que a veces no nos dicen que lo que están tomando... Dicen, no es que estoy tomando mi pastilla para el azúcar y no te dicen que es. Nos tiene que comentar si es la metformina, porque puede estar asociado el uso de la metformina con las neuropatías. Claro. Entonces, pues hay que ir descartando lo que te está ocasionando daño para que podamos controlar a nuestro paciente. Y así, bueno, pues finalmente les podemos dar el tratamiento adecuado. Y si en verdad requiere, como los pacientes de insulina dependiente, el uso asociado de algún fármaco, pues hay que cambiarlo. En base al tratamiento, con eso vamos a mejorar la condición clínica de nuestro paciente. Que eso es lo importante, lo que tenemos que hacer. Ahora, las tabletas PW, como tú dices, controlan la neuropatía. Pero sobre todo, que bien controla la neuropatía visceral. Los cuadros de diarrea. Es increíble como les ayuda bastante. También, acuérdense que por la misma neuropatía, los ardores, pues tenemos las tabletas VR. Las tabletas VR les van a ayudar, les van a ayudar bastante a controlar los ardores, la sensación de que tienen las piernas entumidas. Y bueno, esto las pueden conseguir con nosotros. De eso te vas a tomar dos tabletas, que pueden ser a las 11 de la mañana, 2 a las 5 de la tarde, en combinación con tus fármacos y el tratamiento naturista que te estemos dando. El cambio de la alimentación, que es muy importante para tener un buen control de nuestros pacientes. Hace algunos años, el Dr. Chávez hizo una guía sobre los alimentos que tenían un índice glucémico muy alto. Otros que tenían el índice glucémico adecuado para el paciente diabético. Claro. Ahora ya nosotros se lo fusilamos y lo anexamos al libro de Cocina Naturista, el Dr. Antonio Chávez. O sea que ya me robaron. Entonces, me robaron derechos de autor. Y cuéntate, dices que... Leticia, ¿qué estás haciendo? Pues es el ministar para el paciente. Ah, bueno, si es el ministar de la familia, todo está bueno. El ministar para el paciente. Para que puedan ustedes hacer las combinaciones adecuadas. Ok, mira Susi, ya nos llegó un mensaje de texto, terminación 40, celular 42. Nos comenta si el medicamento NORFA-B es malo para la diabetes tipo 2. Queremos la sustancia activa, la fórmula. Vea la fórmula, envíe nosotras ese mensaje de texto y le vamos a decir. La fórmula, es lo que nos interesa. Bueno, ahora, para el control del azúcar, tenemos un nuevo producto que estamos ya lanzando al mercado que puede ayudar también en el control del azúcar, que se llama Moringa, marca Dr. Antonio Chávez. Es marca registrada, tiene mi fotografía y viene en una presentación un frasco con 200 capletas. Cada capleta contiene un gramo del producto naturista. ¿Se llama Moringa o Moringa, Susi? Moringa. Moringa, Moringa. Moringa es de Doña Florinda y esa no es. No, no. Es Moringa. Moringa. Te vas a tomar una después del desayuno y una después de la comida. Cuando quieras controlarte esos niveles de glucosa. Sí, pero eso es, finalmente, eso les ayuda a controlar con el uso de nuestras tabletas de huereque. Huereque, claro. Si no quieren tener, si no quieren tomar algunos fármacos, yo sí les puedo decir por experiencia propia que tengo pacientes que no se quieren tratar con fármacos. No, no se quieren. Entonces, las deben tener bien vigiladas y sí hemos logrado que tú te has percatado de que se controlen solamente con el uso de la medicina alternativa. Claro. Pero bueno, hacen también las cosas adecuadas a ellos. Pero la gente. Hacen tal como es. Y es nuestra paciente de la cual, yo sí les voy a dar la moringa ahora que regrese porque en serio, este, aparte de eso, como es un poderoso nutriente y la señora, y antioxidante, como ella está delgadita, entonces a ella le va a funcionar más porque la va a ayudar a, no tanto que a subir de peso, pero sí a nutrirla adecuadamente. A sentirse bien. A sentirse. Ahora sí que, a sentirse bien. Recuerden que la moringa, créanme, ayer les estuve diciendo todas las propiedades que tiene, los aminoácidos que contiene, los vitaminas, los minerales, sí, esto es importante. Tiene quercetina, antioxidantes, ácido fólico, tiamina. Tiene riboflavina, tiene hierro, calcio, fósforo, magnesio, zinc. Tiene casi los 23 aminoácidos. Aminoácidos. Casi los 23. Casi los 23. El tritófano, el... El tritófano, metionina, la quimina. La metionina, la quimina, sí. La cisteína. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, imagínate. Y sí, sí, es un estudio. Y es toda la planta, desde la raíz. Es que hay miles de estudios. Desde la raíz a la flor, ¿eh? Hay miles de estudios científicos. Hay miles de estudios científicos. Sobre eso, todo se utiliza. Entonces, en esa planta no se desperdicia nada. Es muy cara. Y yo la he visto muy cara, en verdad. Yo ayer les comentaba, y es cierto, los 30 gramos que nos vendía la chica en el frasquito, por 180 pesos. Para que yo lo vendiera, le digo, no, ¿cómo crees? O sea, ese es tu negocio. O sea, vamos a buscar la manera de que la gente tenga acceso al producto naturista que le pueda ayudar. Y que nosotros consideramos que es bueno para la gente. Que no le dañan ningún producto de lo que nosotros manejamos tiene reacciones secundarias. Y no vendemos productos que no hayan sido aprobados por sector salud. Estamos en contra de usar medicamentos o tabletas o plantas medicinales que sean reprobadas por sector salud. Son plantas prohibidas. Miren, por eso vengan a verlos. Pueden empezar a hacer sus pedidos de moringa. El frasco con 200 capletas. Y una capleta tiene un gramo más o menos. Le va a costar 400 pesos. Ya lo deben de apartar. Miren, les voy a dar la dirección. Van a llegar aquí a la ciudad de Puebla, Puebla de Zaragoza, México. ¿Conocen ustedes la Capu? Bueno, pues lleguen a la Capu. De ahí caminan rumbo a la Falluca. Pasa a la Falluca. Y donde encuentren Plaza Los Gallos, ahí van a ver Farmacia de Labor, para que se den cuenta. Ahí nos van a encontrar la jardinera del Chavo del Ocho. Porque hay un montón de niños jugando. Vayan el día de hoy, apártenlo con 200 pesos, porque cuando ya nos saquemos a la venta, va a volar. O sea, ya tenemos ahorita vendidos alrededor de 500 frascos. Ya tenemos vendidos 500 frascos. Ahora, ¿sabes qué también sirve de moringa mucho? Eso en la reducción de, cuando tienes un problema de retinopatía mixta, que sigue asociada con la diabetes con hipertensión, te sirve bastante, le sirve bastante porque ayuda a reducir los niveles de glucosa y ayuda a reducir los niveles de hipertensión arterial. Eso quiere decir que el paciente que tiene problemas de retinopatía, pues va a mejorar más rápidamente, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante. Obviamente, ahora sí que les estamos diciendo, mañana, mañana, hoy no quiero, mañana les vamos a pedir todos los beneficios de la moringa para que los empiecen a curar, porque en verdad, nosotros la conseguimos. Esta planta, pues es importación, todavía no se hacen los cultivos como debe de ser aquí. Me preocupo, todavía está a nivel experimental. Ahí la chica que nos los vendía, nos los vendía como que estaba haciéndolo en un hectáreas, así a nivel experimental, por eso nos los vendía. Tan caro, ¿no? Pero, pero en verdad, es un poderoso nutriente. Finalmente, si tú tienes deficiencia de todas estas herramientas, en pacientes que están en proceso de la genopausia, si en las chicas que tienen problemas de anorexia, de esto les va a servir bastante, les va a servir muchísimo. Entonces, empiecen a tomarle. Tienen niños con problemas de desnutrición, lo pueden tomar, no hay ningún problema, con dos capsulitas o capletitas que tomen al día, se van a sentir súper bien, la van a tomar con un buen tiempo, les va a tardar, pues, como, ¿qué tiempo es? Tres meses, ¿no? Tres meses. Tres meses. Así que, empiecen a comprarle, recuerda, te doy nuestra dirección, estamos en el Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, ahí en la farmacia. Ahora sí que tú entras, como diría Leticia, yo no le hago promoción a la farmacia, si no me está dando nada. Ese hombre es súper rico, el dueño de las farmacias. Entonces, ahí donde está la jardinera, ahí, como dice, junto a Plaza Los Gallos, está la farmacia, está un puesto de, también una tienda que venden colchas, ese tipo de cosas, y ahí podemos nosotros, ahí podemos nosotros atendernos, recuerda que estamos de, estábamos a las 11 de la mañana, a 5 y media de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos de las 10 de la mañana, a 3 de la tarde, pasando un poquito la calle, pasando la calle, ahí también, siguiendo el Boulevard Norte, siguiendo el Boulevard Norte, junto a Plaza San Pedro, pasando la 36, ahí está también abriendo, está la señora Vicky, si de casualidad, ella nos habla algo, dile que nos hable, para que nosotros podamos dar la orientación adecuada. Claro. Y recuerda que nuestro número de teléfono de ahí, también es 4-62-17-98, y el teléfono del consultorio, 2-4-62-17-98. En la ciudad de Atlixco de las Flores, donde está Ignacio Flores, ahí el teléfono es el 44-501-64. La dirección de nuestro centro naturista, doctor Antonio Chávez, en Atlixco es, 7-1-102, 7-1-102, a la cuenca del Zócaro. Y bueno, ya vamos a estar en Cholula. Creo que hoy, hoy cerramos el trato, ¿verdad? Hoy mismo, sí. Hoy mismo cerramos el trato en Cholula. Mañana les damos la dirección de Cholula. ¿Hoy ya podemos dar, Susi? Ya, aquí está. ¿Ya está? A ver, mira, la dirección de Cholula es, toda, no se van a equivocar, todos nuestros pacientes que tenemos de San Nicolás, de los Ranchos y Anexa, Andale, Nealtica, Nealtica, ¿verdad? Ajá, todas esas cosas. Todas las rancherías son. Recuerda, nuestra dirección está, en Cholula es 7 Norte, número 7, a Media Calle del Cerezo. Oye, eso dice el número escabalístico, 7-7, ¿a poco no, Jim? 7-7, 7 Norte, número 7, 7 Norte, número 7, en Cholula, Puebla, y estamos ahí, en la Calle del Cerezo. Ajá, a Media Calle del Cerezo, está la esquina del edificio ese de ladrillos, ahí a donde vamos a descansar, pasa la calle. Ahí a donde vamos a descansar el marido, porque ya no se va a parar. Por pegalón, por pegón, hay que mandarlos al Cerezo, ¿sí o no? Sí, entonces, ahí, ahí puedes tú, este, nada más pasándote la calle. Caminas. Y a Media Calle está. Vamos ya, hoy, hoy vamos a hacer ya las, donas. Claro, ya para que vean dónde estamos, ahí pasan todas las, las micros, las guaguas, también, guagua. La guagua. La guagua pasa por ahí, que vienen de Antica, que vienen de San Nicolás de los Ranchos, que vienen de Tepeo Juma. No, no, está por otro lado. Bueno, que vengan por ahí, por ahí, por el, por el volcán, hombre. Todas las comis y guaguas pasan por ahí. ¿Ya me entendieron? Microbús no pasa. No, pero yo no digo guagua, niña, bueno, chica. Microbús es lo mismo que, guagua. Bueno, entonces van a pasar por ahí, entonces los van a dejar en la esquina, hombre. A ver, aprendas el número. Siete norte, número siete. Siete, siete. Siete, siete. A partir de febrero, del primer día de febrero, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Así que, Cholula de la Espirada, mire, ya regresé para ti, y para ustedes. Así es. Les vuelvo a repetir la dirección, siete norte, número siete, a media calle del Cerezo, en Cholula, y en Atlixco, en Atlixco estamos en la, ¿qué es? Siete Sur. En Atlixco, siete Sur 102, local C, entre Avenida Hidalgo y Tres Poniente. El teléfono de allá es, cuarenta y cuatro, quinientos uno, sesenta y cuatro. Otra vez el número cabalístico, siete Sur, siete norte, siete, siete, tres veces siete. es pura cabalístico, es pura cabalístico, es pura cabalístico lo que manejamos. Sí, sí, es que nosotros nos servimos por la cabalística. Y por el feng shui, feng shui, feng shui también. Para hacer un buen negocio es a través del feng shui, y tiene que ser en luna llena, ¿ok? Porque en cuanto me encuentre, entonces el negocio se va para abajo. Ok. Bueno, regresamos en un momento a hablar de medicina naturista, al estilo doctor Antonio Chávez, y nos hace falta Nacho, hombre. ¿Por qué no es vino Nacho? Pues porque fue a la siete norte, el número siete. Ah, yo pensé que iba a venir ya cuando tuviera. Se me dio calles. Ya pensé que iba a venir ya cuando tuviera. Bueno, regresamos en un momento. Aquí, háblanos a 226-7188. Que Dios te perdo.